Esta noche, desde el ensayo, vamos a presentar uno de los temas que se ha vuelto viral a través de las redes sociales Porque sé que a ti, a ti, a ti les gusta el ritmo del taca-ta Y así suena la máxima ley, mi compa Carlito Para toda la raza de Facebook Y llego al ritmo del taca-ta, toda la gente lo va a bailar Por todos lados su cuchara, todos lo bailan con encima Vente mamita va a bailar, mueve tu cuerpo pa' yo pa' acá Mira como me empieza a mirar, yo sé que te gusta el taca-ta Que se quede sentada en el suelo Que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Y llegó el ritmo del taca-ta, toda la gente lo va a bailar Por todos lados su cuchara, todos lo bailan con encima Vente mamita va a bailar, mueve tu cuerpo pa' yo pa' acá Mira como me empieza a mirar, yo sé que te gusta el taca-ta Muevete así, muévete 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 así, Perreando en el suelo, ¡que se quede perreando en el suelo! Y así suena, ¡machos! Y échale mi compa hoy Todo el ritmo de esta carta, toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará, todos lo bailan con páscima Vente mamita, vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa'y y pa' acá, mira como me empezó a menear Yo sé que te gusta el tacatá, te gusta el tacatá Te gustará el tacatá, te gusta el tacatá Muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, así, así Te gustará el tacatá, te gusta el tacatá Te gustará, te gustará el tacatá Muevete así, muevete así, muevete así, 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 muevete así, muevete así, muevete así, así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Desde la capital mundial de la flora en México, mi compa Así suena la máxima ley, oiga Presiona ¡Gombátalo!